Buenas chicos, soy José Luis Catalá, alumno del IES Districte Maritim Chitodo en Valencia y hoy vamos a aprender a fabricar unos zancos caseros para pasar un buen rato y practicar el equilibrio. Dentro vídeo. Aquí tenemos nuestros materiales necesarios. Procederemos a vaciar los botes y a limpiar. Y ya los tenemos listos para comenzar a fabricar. El primer paso que debemos realizar es pintar nuestros botes del color que más nos agrada. Una vez pintados los botes, cogeremos el taladro y le haremos los agujeros para pasarlos por dos. Cada bote llevará un agujero a cada lado. Una vez realizados los cuatro agujeros, cogeremos nuestro paquete de dos cordones e introduciremos un cordón por cada lado de los agujeros, para cogernos de ellos al utilizar los zancos. Debemos fijarlos de manera adecuada para que no se suelten. Y aquí tenemos nuestros zancos listos para ser utilizados. Para utilizarlo debemos colocar los pies encima de los zancos, hacer fuerza con los brazos hacia arriba y comenzar a andar. Yucan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!